La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos acá en un nuevo capítulo de Ultimate Team Bueno, tenemos lesionado a Maxi Rodríguez, pero como se recuperó Mauro Zárate, creo que lo vamos a dejar así Después tenemos que renovarle el contrato a Facio Bueno, este va a ser uno de los pocos partidos que juguemos sin Facio, más que nada por la forma física Tenemos que tener mucho cuidado porque es el mejor defensor que tenemos Y vamos a cambiar la saga central totalmente con Colochini y con Campagnaro Yo creo que nos puede ir muy bien porque tenemos 9 puntos Se asciende con 10 y con 13 salís campeón Y quedan más de 3 partidos El próximo rival, Mendoza Juniors, un DT bastante malo Un equipo bastante, bastante malo que si nos ganas porque tiene mucha suerte la verdad Soldado, juega con la mela y arranca el partido, señoras y señores Podemos conseguir el ascenso Yo creo que este partido va a ser un trámite porque tiene todos los jugadores de bronce este chabón Pero bueno, todo puede suceder, todo puede pasar Y no me entiendo los jugadores, ¿podés creer que no entiendo los jugadores que cobran offside? Sí, offside o algo de eso, no sé que habrá cobrado Es que son todos blancos Eso me puede complicar bastante las cosas porque yo jugo mucho a esto de controlar a simple vista Y mirar bien a los demás Entonces no sé, capaz que a lo mejor estoy marcando a uno de mi equipo Y no lo sé Bueno, supongo que no me puede ir tan mal de todas formas Pasárate, pasárate al arco Pasó cerquita Bueno, tengo que mejorar un poco la puntería Pero la verdad es que Tampoco es que haya buenos tutoriales en Youtube de cómo hacer tiros libres A lo mejor tenga que estar practicando toda mi vida y terminar haciendo uno yo Porque la verdad es que no tengo ni idea O sea, sí tengo idea por los anteriores FIFA Pero tampoco es que sepa mucho Madre mía Bueno, soldado al arco, el rebote Y la termina atajando Bruno D'Or Bruno D'Or No pueden tener la misma camiseta, ¿no? Qué problema Deberían prohibir que el color principal de una camiseta sea el mismo Para un equipo Está bien que yo hago lo mismo Pero porque todavía no tengo la plata para comprarme la casaca del Real Madrid Que si no ya la tendría Ay, madre mía, lo que tapó Caballero Va a mandar el centro atrás Ay, 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 gol, gol Colo, 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 colo offside Offside, offside Sí, posición adelantada, señoras y señores Bueno Un rival muy simple que me está complicando las cosas Por trivialidades, ¿no? Por la camiseta Por estupideces Y se viene Coco Tapó Wilfredo Tapó Wilfredo caballero Señoras y señores Qué partido más complicado Nos pueden complicar el ascenso Un equipo Un equipuch Un equipo pedorro Como me gusta decir a mí Pedorro Porque la verdad es que es pedorro, a ver arranque Zárate Encárate, encárate Zárate Juega para soldado, soldado Hijo de, no mentira Lesionado Jacob, esperemos que se recupere Va a mandar el centro de Gaco, va a venir el centro De Gaco para la mela, y está casi En contra de la mela, quiso saltar, no pudo No pudo saltar la mela Casco, Jacob Zárate, Zárate para Jacob Se recuperó Jacob, pero lo voy a terminar sacando Para cuidarlo, va a venir el centro de Zárate para soldado Soldado, soldado de cabeza, con el travesaño Venga, en el travesaño busca Jacob Jacob que estaba lesionado hace un momento Y ahora buscaba el gol, y ahora se viene la contra Con Escoco, Mendoza Jr. que quiere El gol de la victoria con Escoco Por lo menos parcial, se viene Grant Va a Grant, lo marca Johnson, pasó Grant Señoras y señores, se viene Mendoza, no puede correr Nadie, la pelota es de Grant Amaga Grant, mete el centro, Johnson que pasa Pasan todos, la quiere sacar Colochini El rebote, y la pelota es de Wilfredo Wilfredo Caballero, se complican Todos por las casacas, la terminan sacando Que partido emocionante que estamos teniendo Bueno, un cambio, entra Pastore Entra Javi Pastore, sale Gago La verdad es que saque a Gago Porque en el juego, por lo menos Tiene condiciones más defensivas A Pastore lo veo más de creación Que es lo que nos faltó en este partido Así que, como el equipo Que estamos enfrentando No es tan poderoso, yo creo que un Planteo más ofensivo, como lo voy a poner ahora Puede ser mucho más fácil Y ahora Jacob que cortó jugo para soldado Se viene soldado, quiere emagar, muy bien cortaban Ahora Hemick con la pelota McGrath 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 Corta Colochini Casco, está cansado Casco, otro que voy a sacar Pastore La primera que toca la juega para soldado Soldado que la desplace y la juega para Pastore Lo marcaron a Pastore Lo lesionaron a Pastore Pero por qué no le mandas un feliz día a tu madre Por si se me olvidó de anoche Pero lo que juegan es a lesionar jugadores Pero claro, el negocio de esto es que se lesionen Porque si se lesionan Gastás más Fifacoins Y ahora la pelota es de Johnson Va a venir al centro de Johnson Ahí está, llega soldado de atrás La pelota le va a quedar a Zarate Zarate que la juega ¿Para quién? Para Pastore ¡Eh! Pegó en el palo Pegó en el palo y la van sacando Increíble La primera situación que tuvo Pastore Y casi la manda a guardar Y ahora se viene Escoco Increíble De lo que se salva De lo que se está salvando el Mendoza Junior Durante todo el partido Y ahora Correa Y ahora Jacob ¿Qué hará Jacob? Jacob, que el caño metiste Jacob Jacob, jugala para soldado Corre soldado Llega soldado 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 ¡Gol! Soldado ¡Gol! De la C calor Señoras y señores Tenemos un montón de argentinos Pero el goleador es gallego El goleador se llama Soldado Que a los 51 minutos Marca el 1 a 0 para el hace calor Bueno, muy bien Jacob con una jugada individual Soldado que corre El equipo estaba muy centralizado En marcar al que tenía la pelota Pero no al que estaba corriendo Al que estaba desmarcando Segue En este caso era Soldado Que define Y Robertito Soldado A los 57 Marca el gol De la victoria parcial El 1 a 0 La Mela Jueguela para Soldado Devuélvala para la Mela La Mela Lo viste a Correa La jugó con Soldado De cabeza Ahora sí con Correa Ahora para la Mela Y ahora devuelve para Correa La va a buscar ¿Quién? La buscó Soldado 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 Lo quería Pastore No llegaba Como me empate el partido Le parto la cara Y la pelota de Soldado Ah bueno Sí, para colmo Me voy a errar los goles Es que me apuré Es que me apuré La va a correr Es Coco La va a robar Jacob Se viene Jacob 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 Para Soldado Está habilitado Está habilitado Está habilitado Soldado Tapó Bernader Tapó Bernader Y vamos a sacar a Jacob Que está hecho trizas Está hecho pedazos Vamos a poner A espinar Se perdió la conexión Se fue Se fue a su casa Manco Bueno ¿Cuántas monedas nos dieron? 596 Yo creo que por abandono Te tendrían que dar Mínimo 200 monedas Tenemos 12 puntos Y nos quedan 3 partidos Estamos a un partido A un empate Perdón Del título Así que voy a jugar Un último Este video va a ser especial Va a tener 2 partiditos ¿Dónde está Milton Cascón? No me pregunten Va a tener que salir Caballero Salió mal Le va a quedar a Soldado 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 Gol Soldado Gol Del Englishman Inglaterra Vence al equipo Argentino Otra vez Como en la mano de Dios Puto inglés Cabezorete Putos piratas Este partido Hay que ganarlo A como dé lugar Sale Uy Salió todo el mundo El rebote Tapo Wilfredo Gol Gol Destiote Destiote Dos a dos Vargas Vargas No voy a correrlo Ya No voy a correrlo Ya Porque es gol Porque es gol Me voy a ir Me voy a ir de este partido Como abandono Espero que me toque uno sin lag Porque es como que No puedo jugar así Próximo rival Familia Pérez Bueno Tiene un equipo de Casi de Paris Saint Germain entero Tiene algunos jugadores del Mónaco Del Lyon Señoras y señores Familia Pérez Contra el Ace Calor No podés llamarte Familia Pérez Pero bueno Luquio Pérez Ahí está Ahí me gustó más No se puede explicar la alegría que me da El que no tenga lag este tipo No se puede explicar Igual es complicado Pero bueno Por lo menos No tenemos lag Y entiendo más o menos De lo que estoy Lo que voy haciendo Porque por favor Jugar con lag es horrible Correa 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 Amagó Correa Amagó Correa La jugó para Soldado 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 Gol Gol De la Ace Calor Muy tempranito en el partido Soldado Apareció el vago de una muy buena jugada individual De Correa Y se la manda a guardar Señoras y señores Soldado de Zurda El autor del 1 a 0 Para el Ace Calor Aquí de visitante Le está ganando a la familia Pérez A los 7 minutos Del primer tiempo Ace Calor 1 Familia Pérez 0 Soldado lo hizo Y cuando la jugás así por abajo Viste cuesta mucho Profundizar el balón No digo que sea imposible Pero cuesta Casco Mirá para el medio Nunca para el medio Nunca se salva Se salva ahora El equipo del Ace Calor La British Premier League La British Premier League Of the United Kingdom And Northern Ireland Y la pelota de Colochini Mirá Colochini Mirá Colochini No lo puse Y ahora se emocionó Pero este Colochini parece David Luiz Pero no por los rulos Sino porque Viste que cuando jugaba Brasil David Luiz se creía No sé Neymar Y qué golazo Qué golazo de Cavani Y se iba hasta la mitad de cancha Para redondear Qué golazo de Cavani Madre mía Qué mal salimos En todos los aspectos Salió mal el arquero Junté a todos Y eso saben por qué Es por hablar Yo lo iba a decir Pero no lo quise decir Para no cagarnos Pero la verdad es que Los partidos Que uno empieza ganando Desde muy temprano Después te lo termina En tu vuelta Y termina en un 3 a 1 Eso es lo que me pasó a mí Generalmente Pero hay que ver A lo mejor A lo mejor pasa distinto A lo mejor puede ser O puede ser que no La mela La mela La mela La mela Sánate 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 Ay no Ves Ese en otro momento entraba Pero para mí esto termina 3 a 1 Y ganan ellos Yo no quiero decir nada Va sacando el porterinho Correa 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 Se frena Y le juega para Jacob Jacob Que toca para Caco Caco Que va a jugar con Correa Ahí está Soldado 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 Una masita para el arquero Familia Pérez Me da vergüenza decir así Familia Pérez Caballero Wilfredo Wilfredo Caballero Wilfredo Me encanta decirle Willy 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 Rex Willy Caballero Willy Cabarrex Y ahora la pelota es de Zárate Zárate Amaga a Mauro Zárate Sigue Zárate Se la lleva Mauro Zárate Se va Se va Y esperemos que no se le vaya a ver Zárate Va a mandar el centro para Soldado Llegaba de atrás Jacob Y la pelota de Caballi Caballi que toca para Caballi Caballi Hace atrás con Berratti Berratti Que va a hacer Berratti La va a jugar Para Bedimo Bedimo para Caballi Tiene que cabecear Facio Y confía plenamente en Facio Porque si fallaba en la cabeza esa Valga la rima Era gol de ellos Pero bueno Zárate 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 Amaga Zárate La juega para Soldado Va a devolver para Zárate Sí Va a devolver para Zárate Va a llegar Zárate Se va a frenar Va a mandar el centro Va a mandar el centro Zárate 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 Y está solo Gago Gol 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 De la C calor Señoras y señores Fernando Gago Estaba solo Muy buen centro De Mauro Zárate Para Gago Que controla Con la zurda Y define con la derecha Como dice el manual Fernando Gago Hace que todo Boca Porque Boca Es mundial Ahí vieron a los hinchas de Boca Festejando Dice que la C calor Le está ganando A la familia Pérez Por 2 a 1 Con gol De Gago A los 32 minutos Para el 2 a 1 Gol 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 Correa Me gusta como estamos jugando Sin lag Se juega muy muy bien Y por suerte La familia Pérez Tiene poco lag Y ahora la pelota Le va a quedar a Soldado Va a llegar Soldado Va a llegar Soldado El sombrerito de Soldado No sé para qué la hizo Para dejarla hacia atrás Con Correa Para devolver para Soldado Ahora Correa Ahora Jacob Jacob Correa 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 Pégle Correa Rufié Rufié Se queda con la pelota El buen arquero Que ataja En la liga de Francia Y ahora la pelota es de Soldado Soldado Que amagó Soldado Que la juega para Correa 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 Lo viste Lo viste Cago Cago Por el doblete Cago Gol Gol De Robertito 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 Soldado Que de derecha Le dice A la familia Pérez Que la hace calor Le está ganando Por dos tantos Contra uno A los 45 minutos Al final Del primer tiempo Y señores y señores Yo decía que iban a ganar 3 a 1 Terminó sucediendo Lo contrario Ya estoy Igual que Josué Imitando a Feynman Imitando a Riquelmiño La verdad que la liga inglesa Le está ganando a la liga francesa Como tiene que ser Señores Facio Va a mandar el centro Facio para Soldado Se salva Señoras y señores La familia Pérez Parecía El gol El centro Bueno Está bien que fue más cerca El centro de Funes Mori Para Pesela Parecía una jugada muy similar Teote Redweight Cabay Cavani Y ahora Bedimo Y lo corre de atrás La Mela Y ahora la pelota es de Berratti Va a mandar el centro Berratti Es jugada de gol Pero Colochini Se la saca Y va ayudando Jacob Y va controlando Soldado La toca para Zarate Se viene la contra Son dos contra cuatro Zarate 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 Soldado 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 Para la Mela Estabilitado La Mela Va a mandar el centro Ahí está Rufi Rufi Se queda con esa pelota No quiero lesionados Bueno Digo no quiero lesionados Y se me lesiona Jacob Es que Es que Esto es Una macana Soldado Juega para Correa Correa Pégale Correa Bueno Es bueno el intento De media distancia Sobre todo cuando se gana Por bastante Viste Y no querés Cancer tanto a tus jugadores No los haces correr No los haces Bueno Después terminan corriendo Cuando pierden la pelota Pero bueno Es una forma de pensar De las personas que no piensan La Mela Rufi Quiso sorprender la Mela Y ahora correr de nuevo No Porque la Mela va a cabecear Porque le va a quedar a Noble La primera que tocó Y ya se la dejó para Soldado Bueno La primera pelota que toca El inglés este El inglés este Y se la regala Pero bueno Pastore sudando en la defensa Pastore Que bien pasó Pastore La juega para Correa De vuelva para Pastore 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 Tocó para Soldado No se entendió con Soldado Pero le va a quedar igual a Pastore 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 que va a amagar Pastore que va a buscar Pastore que va a seguir Pastore que la va a jugar Para Zárate Giró Pastore 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 te va a ir a lamar a Astore Pastore que va a ir a la gente Pastore que va a hacer la Mela Pastore que va a ir a la gente 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 va y le queda Pastore, el remate Noble, Noble y salen jugando corre a Soldado y ahora la contra 3 contra 3, Zárate, Soldado ahora ya van siendo 4 Mauro Zárate, Amaga Zárate la dejó de taco, muy bien para Noble se viene Noble, a ver si en este debut más o menos, debut porque debut, porque jugó en la temporada anterior, pero no lo hizo guardando Facio, Pastore, Johnson Lamela, Pastore, Soldado Soldado, Soldado que bien le salió Soldado, va a venir el centro de Lamela y puede ser gol, va a venir el centro de Lamela y la van a mandar al córner, se frena Pastore, final del partido, final del partido, señoras y señores el hace calor, con un empate era campeón, imagínense con una victoria de esta talla, señoras y señores, el hace calor ante el festejo del público de Boca recuerden que Boca es mundial le ha ganado por 3 tantos contra 1 a la familia Pérez, que con un gol de Cavani pudo intentar asustarnos un poquito, sin lograrlo, muy lindo pase de Correa para Soldado en el primer gol y bueno, con esto me despido y bueno, 3683 monedas por haber ascendido, bastante bien y bueno, espero que les haya gustado como les dije, si les gustó los invito a quejen un me gusta que se suscriban, si no lo están ganamos el título y que comenten que les pareció el video un abrazo un saludo y hasta pronto chau chau mmm, se me terminó el contrato de Pastore chau chau chau